Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, ofrecemos esta Eucaristía por cada una de nuestras necesidades. Pedimos a Dios que nos mire con ojos de amor y de misericordia. Que nos libre de la pandemia del COVID-19. Que escuche cada una de nuestras oraciones, de nuestras súplicas, y que acoja ante su presencia nuestros ruegos. Y al inicio de esta celebración, como el publicano arrepentido, acudimos ante el Señor para pedirle perdón por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, Tú que te has dignado redimirnos, y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, en voz común que hay entre ustedes un caso de inmortalidad tan grande, que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre, y todavía andan presumiendo, cuando más bien de estar de luto y haberlo arrojado entre ustedes. al que cometió esa enormidad, por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente de espíritu, sentencia contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes, yo estaré presente en espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre, a Satanás, para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo, no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Tiren la antigua levadura para que sea una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero, Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Tú no eres, Señor, un Dios al que le pudiera la maldad agradarle, ni al malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, el embustero aborreces, al hombre sangriento y a quien es traicionero. Condúceme, Señor, por tu camino santo. que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protégelos, que se recosigen los que te aman. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu respira. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, Les voy a hacer una pregunta, ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, Extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos. Discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, Con el salmista hemos proclamado hoy una petición a Dios que creo que tuviese que ser el marco que engalane nuestra vida, y es la petición de que el Señor nos conduzca por su camino santo. Es decir, le hemos pedido al Señor que libre nuestra vida del pecado, Representado en la levadura vieja que muchas veces no permite que nuestra vida crezca en gracia ante Él. Y así le hemos dicho al Señor que nos queremos conformar con nuestra existencia a su persona, Y buscar por tanto la santidad, es decir, ese encuentro personal y auténtico con Él. Y es esa la meta de todo cristiano, Y es eso lo que constantemente debemos pedirle al Señor y reflejarlo en nuestra vida, A través de cada uno de nuestros actos. Esa petición se ve fortalecida por ese encuentro que el Señor tiene con aquel que le necesita, Como lo presenta hoy el Evangelio de Lucas, Un pasaje donde el Señor hace el bien y cura a un hombre que tenía el brazo derecho paralizado. Comencemos por la acción del Señor. ¿Qué hace Jesús? En primer lugar, para nosotros, las manos son sinónimo de trabajo, Son sinónimo de aquella acción que el hombre hace para ganarse el pan cotidiano, Para dignificar su vida, para realizar a través de su quehacer diario, Pues una obra agradable a Dios. Y nos encontramos con un hombre que tiene un brazo paralizado, Es decir, no solamente no puede trabajar, Sino que en sus adentros, en sí mismado, Pues se da cuenta de que pudiese ser visto como alguien que no es productivo para la sociedad. Y el Señor le cura, no solamente de esa dolencia espiritual, Sino que le hace recuperar la confianza en sí mismo, Le hace recuperar a lo mejor esa dignidad que había visto oscurecida y opacada, Por la dolencia que le aquejaba. Pero sale al encuentro del Señor y de este hombre que viene sanado, Los judíos, aquellos que se presentaban como los sabios, Aquellos que colocaban la ley por encima del bienestar del hombre. Y Jesús nos deja claro, la ley es importante. Él no vino a abolir la ley, vino a perfeccionarla. Pero antes que la ley, está la vida y la dignidad del hombre. Antes que la ley, está el hombre mismo en el centro. Y no podemos desplazar. Y no podemos quitar la dignidad de ese hombre y colocarla por debajo de cualquier otra cosa. Y es por eso, entonces, el juicio que quieren hacerle a Jesús. Es por eso las críticas que lanzan al maestro. Y es interesante el lugar donde el Señor obra este milagro, en la sinagoga. Es decir, un lugar destinado para enseñar. Por tanto, se fortalece lo que el Señor quiere representar a través de la acción en favor de este hombre. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Nos quiere enseñar la importancia que tiene la dignidad de la persona. Que no está nunca por debajo de ninguna otra cosa, sino que está al centro. Que es, pudiésemos decir, el escalón más alto en la vida del hombre. Y es por eso la pregunta que Él hace. ¿El sábado está permitido hacer el bien o el mal? ¿Qué es mejor? ¿Dejar morir al hombre o ayudarle en su vida? Se quedan callados. No abren su corazón al Señor. A pesar de que han visto un milagro. A pesar de que han escuchado la enseñanza del Señor. Dice el Evangelio que aún así se ponen furiosos y discuten sobre aquello que le quieren hacer al Señor. ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos cerrado de mente y de corazón a la acción del Señor en nuestra vida y en el mundo? Y no somos capaces de reconocer lo que hace. Sino por el contrario. Como los fariseos andamos buscando a lo mejor cómo fregarle la paciencia a nuestros hermanos. La llamada que hoy nos hace la palabra de Dios es clara. El hombre debe estar al centro. Y representado en el hombre está representado Cristo. Si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos por tanto que amar a nuestro hermano. Y no podemos colocarlo a lo mejor al margen de nuestra vida. Sino al contrario. Debemos colocarlo al centro de ella. Que cada uno de nosotros al escuchar hoy la palabra de Dios. Podamos tomar en serio en nuestra vida esa enseñanza que nos hace el Señor. De preocuparnos por el otro. De salir al encuentro del más necesitado. De poder atender aquellas dolencias que le pueden estar aquejando. Que nosotros hoy nos hagamos como el Señor. Que vino a salvar, a sanar y a dar su vida por los demás. Que al contemplar y al meditar esta palabra nosotros podamos ser pan bueno para el Señor. Así como Cristo fue inmolado por nuestros pecados. También nosotros nos podamos presentar como una ofrenda viva ante el Señor. Como una ofrenda que es capaz de disponer su propia vida por el bien de sus hermanos. Amén. Y presentamos al Señor nuestras intenciones. Las oraciones de esta asamblea. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario, por todos los pastores de la Iglesia para que a ejemplo de Cristo puedan anunciar a todos su Evangelio. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros para que podamos tomar en serio la dignidad que posee nuestra vida. La misma dignidad de la vida de nuestros hermanos. Y que haciéndolo podamos dar el puesto que se merece el prójimo. Roguemos al Señor. Por nuestra patria Venezuela. Por todas las personas que están atravesando por una situación difícil. Por todos aquellos que nos piden un recuerdo en la oración para que Dios escuche sus oraciones y atienda sus ruegos. Roguemos al Señor. Por todos nuestros familiares difuntos. Por aquellos cercanos a nuestro corazón. Por todos los que han perdido la vida durante estos meses a causa del COVID-19. Para que el Señor les permita estar gozando de la alegría eterna. Roguemos al Señor. Y en un momento de silencio pedimos a Dios por aquella intención personal que albergamos en lo profundo de nuestro corazón. Escucha Padre de bondad las súplicas que te dirigimos con un corazón generoso. Atiéndelas benignamente en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el vino y con el pan yo quiero ofrecerte mi Dios. Mis alabanzas, mi vida y mi ser. Es la tierra que lo odio, el hombre que lo trabajó, la mujer que lo amasó. Es el fruto de la vida, la sangre que diste por mí. Oh Señor Jesús, acéptalo. Acéptalo Acéptalo Te ofrecemos este vino, Señor Te ofrecemos este pan Te ofrecemos nuestras vidas Las ponemos en tu altar Este pan pronto será Tu cuerpo inmolado Que perdona los pecados Y nos da la salvación Oren para que este sacrificio Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oh Dios fuente de la paz y del amor sincero Concédenos glorificarte por estas ofrendas Y unirnos fielmente a ti Por la participación en esta Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura Porque tanto amaste al mundo Que le has entregado a tu Hijo Para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos Para con los pequeños y los pecadores Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor Como un padre siente ternura por sus hijos Así tú sientes ternura por tus fieles Por eso te alabamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad Proclamando el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana Os sana En el cielo Bendito El que viene En el nombre El nombre Él El Señor, oh sana, en el cielo, bendito, el que viene, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias. Lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos de tu amor y proclamamos de tu resurrección en este Señor. Por eso, Padre, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación. Proclamamos la obra de tu amor. Cristo tu Hijo, a través del truco y de la muerte. Ha resucitado a la vida de la noche y ha sacrificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro Obispo Mario. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. ¡Gracias! 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 Danos la paz anos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la Cena del Señor! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo. Sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Amén. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Y dirigimos ahora nuestra oración de súplica al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles santinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emmaus te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre, para que nuestra senda a tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Invocamos también el auxilio, la protección e intercesión de María, nuestra Madre del Cielo, para que ella derrame sobre nosotros su amor de madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. San Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le recordamos a todos que hoy lunes retomamos nuestro curso de San Pablo, que se puede seguir por Radio Natividad, por la página de la diócesis de San Cristóbal. Es una oportunidad para seguir instruyéndonos, seguir aprendiendo, creciendo y sobre todo amando la palabra de Dios y en este caso concreto, uno de los hombres más importantes de la historia, San Pablo Apóstol. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Muchas gracias, adiós. Gracias, adiós.